Hola, bienvenidos a Acción Cuención. En el video de hoy desarrollaremos ejercicios de la materia de productos notables para que puedan visualizar e internalizar el uso de estos. Todo esto dentro de la unidad algebra y funciones. Primer ejercicio. De las siguientes expresiones algebraicas, ¿cuál es un equivalente a a-b al cuadrado? Identificamos a-b al cuadrado como un binomio en resta. Entonces aplicamos simplemente lo aprendido, recordando como el signo menos se traspasa para acá. Y podemos descartar inmediatamente la opción 1 y respaldar la opción 2. Ahora bien, en la opción 3 vemos un cuadrado del binomio en suma, el cual expandimos de la forma a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos 4ab. Bien, podemos notar que la resta de 4ab nos genera el cuadrado del binomio original que estábamos buscando, la resta de a-b. Por lo tanto, 3 también es una respuesta válida, y en consecuencia, d es la alternativa correcta. ¿Cuál es el resultado de x más y más z al cuadrado? Claramente lo identificamos como un trinomio al cuadrado, y recordando lo mencionado anteriormente, de que los signos son respetados, notamos que son solamente signos positivos, por lo que nuestra expansión no podrá presentar signos negativos, por lo que descartamos de inmediato la a y la b. Ahora, siendo un desarrollo comúnmente tal, recordamos que para cualquier polinomio al cuadrado, sumamos los términos al cuadrado directamente, más el doble de cada una de las combinaciones posibles que puedan hacerse entre las variables. Dándonos como resultado la alternativa c. ¿Cuál es el resultado de a más b, factor de a cuadrado menos 2ab, más b cuadrado, más a menos b? Este ejercicio presenta un pequeño error, que eliminaremos y corregiremos ahora mismo, y comenzaremos con el desarrollo. a más b, factor de a cuadrado menos ab, más b cuadrado, más a menos b. Podemos encontrar la relación de suma por su diferencia, dándonos a cuadrado menos b cuadrado, y aquí podremos identificar la relación de cubos perfectos. Y si bien recordamos, ese es el signo que se respeta, por lo tanto tenemos b cubo más a cubo. Dándonos como respuesta correcta, a cubo más b cubo más a cuadrado menos b cuadrado, que sería la alternativa b. Ejercicio 5. Simplifica la expresión. Podemos darnos cuenta que el numerador es posible factorizar por a, y nos quería a factor de c menos b. A continuación es inmediatamente factorizarle por b, factor de c menos d nuevamente. Abajo podemos factorizar por c, y nos quedaría 2 más 3b, menos, abajo podemos factorizar por d, 2 menos 3b. A continuación, nos damos cuenta que este signo está equivocado, y procedemos a factorizar nuevamente arriba y abajo. Tenemos a más b, a más b, factor de c menos b. Y abajo tenemos a c menos b, factor de 2 más 3b. Podemos notar que son términos semejantes arriba y abajo. Podemos naturalmente simplificar. Y la expresión se reduce a, a más b, dividido en 2 más 3b, que es la alternativa a. Esperando que les haya quedado un poco más claro, y puedan acostumbrarse al uso de productos notables a lo largo de los distintos ejercicios que encuentren en todas las ramos de las matemáticas, me despido dejando los encargados de estudiar la materia, repasar y ver videos en acción presión para poder aprender cada día más. Hasta la próxima.